La reina va a cantar La yi 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 va a soñar Que se ha formado ya el gran tubón Le pica su ave negro en el tambor Que chuito dar un golpe en el timbal Y la reina va a cantar La yi 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 va a soñar Que se ha formado ya el gran tubón Chuito mira suenan los cueros Toca, toca, toca los cueros Y a lo de la reina y yo no me quedo La reina llevo Para que nos salgan todos los sanderos La reina llevo Y a lo de la reina y yo no me quedo Y a lo de la reina y yo no me quedo La reina llevo Chuito mira suenan los cueros La reina llevo Toca, toca, toca los cueros La reina llevo Para que nos salgan todos los sanderos La reina llevo A el patato y agua La reina llevo La reina llevo Gracias por ver el video.